Hola, mi nombre es Luis San Pedro, colaboro para la Fundación Yehudi Menuhin, aquí en Madrid, España, desde hace ya más de 12 años. Y bueno, siempre muy contento y muy agradecido del trabajo que podemos hacer en las escuelas, tratando de promover a través del arte, en mi caso del teatro, inteligencia, inteligencia desde otras dinámicas y también la formación en valores, el trabajo en equipo, cooperativo, y bueno, son muchas las cosas que pasan en el aula museo. A mí me interesa integrar el teatro, en este caso, con las disciplinas escolares, y vamos a tratar de jugar un poco algunos ejercicios que tienen que ver con la matemática, ¿vale? La matemática refuerza el razonamiento lógico, y es muy importante. En este caso vamos a reforzar el pensamiento en serie, y lo hacemos a través de lo que conocemos como las tablas de multiplicar, pero las vamos a trabajar de otra manera, las vamos a trabajar con otra dinámica. Para eso son necesarios estos objetos, que son pelotas, ¿vale? Vamos a jugar el pase de pelota, y vamos a ir jugando las series numéricas. Primero simplemente lanzamos la pelota hacia arriba, en lo posible siempre con las dos manos, aunque lo sepan hacer con una, yo les pediría que lo hagan con las dos, para darle movimiento a la doble lateralidad del cuerpo. Eso también hace que nuestro cerebro, que tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo, trabaje integrando esos dos hemisferios, ¿vale? Primero vamos a soltar solo la voz. Sale la pelota, cuando suelto la pelota, juego sílabas. Pa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tu, la que quieras, consonante vocal, ¿vale? Pa, pe, pi, po, pu, ¿vale? Vas con esto, soltando la voz y practicando el pase de pelota. Lo podemos hacer solo, lo podemos hacer con un compañero, ¿vale? Si tenemos la posibilidad de trabajar esto en familia, sería genial. Y si tenemos la posibilidad de trabajarlo luego en el colegio, también sería genial. Porque lo podemos hacer en grupos, ¿sí? Vamos a intentar ahora la serie numérica, la más sencilla, que es la del 1. Vamos sumando 1, y cuando lleguemos a una altura, vamos restando 1. Vamos hacia adelante sumando, y luego pareciera que vamos hacia atrás restando, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No creo que tengan ninguna dificultad, la del 1 es la más sencilla. Y a la altura que quieran, empiezan a venir para atrás, restando 1. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Tengo que estar concentrado, porque en matemáticas el problema más grave es la distracción. La mayoría de los errores en matemáticas se generan porque me distraje, porque me distraje, ¿vale? Entonces, creo que este ejercicio también es muy bueno para la concentración. Hemos ido de 1 en 1, y después hemos ido restando 1. Vamos a intentar ahora con la serie numérica del 2, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Llegan a donde se les da la gana y vienen para atrás. 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36. Vienen para atrás. Recuerden, reversibilidad del pensamiento. La suma de A2 genera la serie numérica de números pares, pero también puede generar la serie numérica de números impares. Entonces vamos a intentar la de números impares, partiendo del 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11. No puede aparecer ningún número par. Cuando llegamos a la altura que queramos, vamos para atrás. 59, 57, 55, 53, 51, 49. Venimos para atrás. Esto lo podemos hacer solos. O le voy pasando la pelota a alguien y vamos contando cada pase. ¿Sí? Siempre nos tenemos que poner de acuerdo con qué base numérica vamos a trabajar. Si es la del 1, si es la del 2, la del 3, 6, 9, 12, para atrás, 4, 5, 6, la del 7 parece que es la más difícil de todas, 7, 14, 21. Pero en la medida que voy tomando confianza, vamos a intentar que la voz también juegue otros recursos. Primero tengo que entrenarlas como son, siempre sumando. También es bueno, si estoy con alguien, mi hermano, mi papá, mi tía, quien esté en casa, que vaya viendo si lo hago bien. Y también decía que lo podemos hacer entre dos pasando la pelota. Y jugamos, por ejemplo, la voz cantada. Yo lo voy a hacer ahora con la del 7, justamente. Y voy cantando. Voy para atrás. 70, 63, 56, 49, 42, 35, 28, 21, 14, 7. Juego con la voz cantada y voy subiendo y voy bajando. ¿Sí? ¿Hasta dónde hago la serie numérica? Hasta donde se me dé la gana. Primero lo hacemos con números, ¿vale? Para reforzar ese pensamiento en serie. Y ahora lo hacemos con otro tipo de serie, porque la matemática nos enseña a clasificar. Por ejemplo, vamos a ir lanzando la pelotita y solo podemos decir palabras que comiencen con A. Anillo, Arturo, Alicia, ándate. Arco. Las que se te ocurran. Todas que empiecen con A. Cuidado con la H, ¿vale? También lo puedo hacer con la voz cantada. Y también lo puedo hacer pasándole a otra persona. ¿Vale? A, azul, Adelaida. antes, antes amarillo ¿vale? voy haciendo la serie y voy jugando con la voz cantada vamos a imaginar ahora que decimos solo pueden ser ciudades nombres de ciudades Alicante, Buenos Aires, Madrid, Barcelona Valencia Santiago de Compostela Orense París Vietnam Córdoba y si lo voy haciendo con el otro solo pueden ser ciudades ¿me comprenden? voy jugando el criterio de clasificación solo cosas de un color ¿vale? solo nombres propios solo verbos en infinitivo correr correr, saltar, jugar, contar, cantar, piar, volar, comprar, vender voy jugando series que responden a una misma, a un mismo criterio de clasificación ¿vale? refuerzo el mecanismo de pensar en serie ¿vale? entonces, me encantaría que lo entrenen primero con las series numéricas y que lo jueguen y que se diviertan con ello hasta aprenderla súper bien saben que la serie numérica es sumar una constante sumo dos, tres, cuatro de acuerdo a la constante que yo haya decidido y luego pongo como criterio para generar la serie una pauta específica solo objetos blancos solo seres vivos de la naturaleza lo que decidamos lo vamos jugando insisto, lo puedo hacer solo lo puedo hacer con otro pasando la pelotita siempre paso y recojo la pelotita con las dos manos lo puedo hacer en grupos de hasta cinco personas diría yo y vamos pasándonos la pelotita para un lado sumamos para el otro lado restamos y también lo podría hacer en un grupo donde ya la pelotita va para cualquier lado pero siempre tenemos que decir ahora sumamos ahora restamos ¿vale? bueno espero de todo corazón que les haya gustado la ejercitación y que se animen a practicarla porque van a ver que piensan todo el tiempo de una manera muy particular en este caso estamos pensando con la inteligencia matemática estamos pensando con la inteligencia del lenguaje estamos pensando con la inteligencia del movimiento y si lo hacemos cantando también con la inteligencia musical creo que podemos ser cada vez con la inteligencia de la inteligencia y si lo hacemos con 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 la inteligencia con la inteligencia y si lo hacemos 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 y si lo hacemos